Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para quienes nos escuchan. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Salud de Mujer de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy nos acompaña el Dr. Hugo González, ginecólogo obstetra, vicepresidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Vamos a conversar sobre endometriosis y hablar sobre los signos. Nos vamos a referir a algunos de ellos de maneras muy puntuales. Entonces, quiero primeramente darle la bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hablar de endometriosis es un tema que yo hablo frecuentemente. Mi consulta, 70% de mi consulta, además de cirugía mínimamente invasiva, es dolor pélvico y endometriosis. Entonces, es un tema que yo manejo a diario, día a día, todas las semanas y verdaderamente es un tema de actualidad. Y bueno, qué bien que estamos en el mes de la endometriosis para hablar del tema, ¿verdad? Comencemos precisamente por eso. Usted hace referencia que atienden a muchas mujeres con esta condición en su consultorio. Definamos entonces, ¿qué es endometriosis? ¿A quiénes afecta? ¿A cuántas mujeres afecta? La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por el tejido que está dentro del útero, el tejido endometrial. Tejido que se prepara todos los meses para recibir un embarazo y que si no hay embarazo, ocurre la descamación y hay la menstruación. ¿Qué pasa? Este tejido en la endometriosis se aloja fuera del útero y se aloja en la pelvis, inicialmente en el peritoneo. Y conforme va avanzando la edad de la paciente y la edad, esta puede atacar diversos órganos dentro de la pelvis, ya sea el intestino, ya sea el sistema urinario, puede atacar también los ovarios y provocar lo que se llama endometrioma. ¿Qué segmentos de edad? Generalmente se ha dado endometriosis en pacientes con edad fértil, pero tenemos casos que no son fortuitos, que se pueden dar incluso en la adolescencia, incluso en pacientes en posmenopáusica. Se ha visto casos también que pueden sufrir endometriosis. ¿Qué incidencia tiene esta enfermedad? Realmente una incidencia bastante alta. Se habla que entre un 10% a 14% de la población, según el área del mundo, pueden sufrir endometriosis. Entonces estamos hablando que es una enfermedad que afecta a millones de mujeres alrededor del mundo y verdaderamente tiene un impacto en la calidad de vida de todas estas mujeres. Es una enfermedad que tiene muchas facetas, es una enfermedad que tiene muchas caras, es una enfermedad que yo le llamo que es muy traicionera y que verdaderamente lo más importante es poder captar a la paciente a edades tempranas para que ellas se concienticen de que el tratamiento de esta enfermedad, esto hay que tenerle cuidado y que el tratamiento es un tratamiento crónico. No podemos hablar de que yo estuve de un medicamento y te curaste porque verdaderamente estamos engañando a la paciente. Y lo más importante es que ellas tomen conciencia de que es una enfermedad que se puede controlar y que bueno, el control es a largo plazo. Usted indicó algo que me parece relevante y lo convierto en una pregunta adicional. ¿Tenemos que hablar entonces de endometriosis como un problema de salud pública, doctor, considerando que es una enfermedad crónica de largo plazo? La endometriosis es una enfermedad que verdaderamente sí, tiene un impacto en la salud pública, no solo en Panamá, a nivel mundial. Y se habla mucho de endometriosis a nivel mundial. Cada vez que yo voy a un congreso internacional de la parocopía, por ejemplo, el AGL que agrupa el Colegio Americano de la Parocopista Ginecológico, el 70-80% de la temática de los congresos siempre se habla de endometriosis y cómo abordarla cuando tienen que llegar a una cirugía. Entonces sí, es un problema de salud pública, afecta a una diversidad de edades en las mujeres regularmente en edad fértil y provoca muchas veces incapacidades en las pacientes y provoca muchas veces que el diagnóstico de la enfermedad se retrase estos unos años y esto hace muchas veces que esta calidad de vida sea afectada por mucho tiempo, se afecta la relación de pareja. Entonces sí, es un problema de salud pública. Hablemos entonces de los signos, doctor. Hemos escogido seis signos, vamos a hablar detalladamente de uno por uno. El primero de ellos, calambres menstruales dolorosos. Doctor, estos pueden empeorar con el tiempo, podemos confundirlo con otras condiciones como síndrome premenstrual, por ejemplo. Sí, el síntoma guía de la endometriosis es dolor con la menstruación. Básicamente la paciente cada vez que menstrua pasa por el calvario de que le duele, le duele, cólicos, tienen que estar tomando medicamentos cada vez que le da la menstruación para el dolor. En esto hago un alto y llamo a la conciencia de las madres, de las abuelas, que ese estribillo que antes se decía que la menstruación es normal que sea dolorosa, eso no es cierto. La menstruación puede tener uno que otro culiquito, básicamente para expulsar coagulitos que se hayan acumulado y un ligero disconforme. Entonces, para nada es aceptable que la menstruación provoque de que la paciente esté tomando medicamentos y ni mucho menos que le provoque una incapacidad. Entonces, es inaceptable hoy, siglo XXI, de que se hable de que es normal que a ti te dole a la menstruación. Si la menstruación te está doliendo, yo lo primero que pienso, esta chica puede tener endometriosis. Si hablamos de síndrome premenstrual, sí podría confundirse, pero los síntomas de este cuadro de síndrome premenstrual son bien característicos. La paciente regularmente, días antes de iniciar la menstruación, comienza con disconfort, con gestión mamaria, se pone muy irritable, le da dolores de cabeza, se pelea con la gente, la paciente. Esto incluso presenta náuseas y algunas pueden presentar vómitos. Pero cuando empieza la menstruación, regularmente los síntomas empiezan a bajar y muchas veces desaparecen. Entonces, es un cuadro diferente, podría estar combinado, pero la característica guía de la endometriosis es dolor con la menstruación. Segundo signo, doctor. Dolor durante las relaciones y después de las relaciones. ¿Qué causa este dolor? Este otro de los síntomas que verdaderamente deteriora mucho la calidad de vida sexual de la paciente, el derecho de la sexualidad. Llega un momento que las pacientes, al tener relaciones sexuales, les da miedo y tienen problemas con su pareja porque a veces la pareja no la entiende, que verdaderamente le duele. Y el hombre regularmente dice, no, tú no quieres estar conmigo, y no es cierto. Cuando la mujer dice que le duele al tener relaciones, le duele. Regularmente el dolor es a la penetración profunda. Y qué lo causan los implantes de endometriosis que están ahí en el área, en el fondo de la vagina, en el peritoneo que está hacia adentro. Y cada vez que el pene golpea en una relación sexual allí, le va a estirar unos ligamentos que se llaman ulterosacros, que van a estar con los implantes de endometriosis y eso le va a causar mucho dolor a la paciente. Hay posiciones que ellas evitan porque verdaderamente saben que le va a doler y hay muchas pacientes que por complacer a sus parejas se la aguantan. Dolores en los intestinos o parte baja del abdomen. Ese sería un tercer signo, doctor. ¿Qué lo causa? La endometriosis, conforme va avanzando, puede ir atacando, como yo dije al principio, órganos adyacentes. Entre estos está uno de los primeritos que atacan el sistema digestivo, es el recto. ¿Y qué síntomas puede provocar? La paciente puede tener diarrea con las menstruaciones, la paciente puede tener dolor al defecar. Incluso si ya la paciente entra en un estatus de endometriosis profunda e infiltrante, que es el estado más avanzado de la enfermedad, puede tener sangrados o de recto. Cuarto signo, doctor. Periodos con flujo intenso. ¿Intenso es igual a abundante? ¿Cómo identifica una mujer que tiene este tipo de flujos y qué los caracteriza? Bueno, regularmente, cuando hablamos de endometriosis que penetra el útero o adenomiosis, la característica es sangrados abundantes, intensos y con mucho cólico. El cólico regularmente es central. Es aquella paciente que se cambia el empaque, muchísimas veces al día se le empapa, cinco, seis, siete, ocho veces, incluso a veces le rebalsa el protector, el cótex. Entonces, cuando tenemos sangrados muy abundantes, regularmente puede estar acompañado de la adenomiosis, es la invasión de la misma endometriosis en el músculo uterino. Un quinto signo, doctor. ¿Manchas o sangrados en tres periodos? ¿Asustan? Sí, eso le decimos spotting. Regularmente el spotting es molesto para la paciente. Regularmente, muchas veces cuando necesitamos un tratamiento medicamentoso, este spotting suele aparecer, aunque también sin tratamiento, el spotting suele ser un sangradito como oscuro. No es un signo de gravedad, no es un signo de alarma. Regularmente, en la endometriosis, los signos por los cuales nos guiamos el dolor en la paciente. Entonces, por ejemplo, si iniciamos un tratamiento medicamentoso y el dolor baja drásticamente, pero presenta los primeros meses este manchadito, yo les digo a la chica que no es de preocuparse el manchadito mientras no tenga dolor. Entonces, el spotting es algo que verdaderamente a la larga se va y a veces uno tiene que hacer ciertas combinaciones con otros medicamentos para que se vaya, pero no es algo de preocuparse. ¿Considerando estos signos, la paciente cuando menstrua se va a presentarlos todos juntos? ¿O puede que sea uno o dos? No, regularmente cuando la chica comienza en su primera juventud, estamos hablando de 17 adolescentes y los primeros en los años 20 de ellas, el primer síntoma, como ya lo dijimos, es el dolor con la menstruación. Se van a ir sumando los otros síntomas a lo largo de su vida, como es el dolor con las relaciones sexuales. Se puede sumar si tiene irritación hacia la vejiga, de que orinan con frecuencia, que tienen algún tipo de molestia o ardual a orinar. Cuando regularmente la paciente puede llegar al estado más grave de la enfermedad, que es la endometriosis profunda e infiltrante, regularmente las edades para la endometriosis profunda e infiltrante son entre los 35 y 45 años de edad, ahí donde se ve la mayor incidencia. Esto, lo más importante siempre es poder captar a las pacientes desde temprano. ¿Por qué? Porque del conglomerado de todas las pacientes, estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar de número, un 10% de la población mundial sufre de endometriosis. Entonces tratamos a la razón de millones de mujeres. Un 80% de todas las mujeres de endometriosis van a sufrir de la endometriosis peritoneal, que es la más común, que es la que regularmente responde al tratamiento medicamento. Y un 1 al 3% de todas las pacientes pueden llegar al estatus de endometriosis profunda e infiltrante. Parecería que el número sea chico, pero no lo es, porque si tú ves ya la cantidad de mujeres, las miles que hay que sufren de endometriosis, y tú me hablas con un 3% de esas miles van a tener en profundidad, verdaderamente son bastantes pacientes en todos los países. Entonces son datos a tener en cuenta para poder estar alertas, para poderlas captar, poderlas detectar, y poderles resolver sus problemas cuando llegan a este estado de gravedad. Pudiéramos entender entonces que la aparición de estos síntomas se da en la medida en que avanza la enfermedad. Así es. No se van a presentar todos. Así es. Entonces muchas mujeres, por ejemplo, tiene una mujer, una chica que se embaraza, por ejemplo, a los 20 años. Ella no va a sentir gran sintomatología porque ella se le adelantó al avance de la enfermedad. Entonces ella dice, yo me embaracé a los 20, tuve mi primer hijo, tuve mi segundo hijo a los 25, pero mira tú, tengo 34 y empecé con síntomas de endometriosis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted logró embarazarse antes de ir, durante el embarazo, no hay menstruación, y durante el embarazo hay una obligada de hormonas que realmente aguanta la endometriosis, pero no significa que se te curó. Entonces es muy variable la sintomatología. Hay pacientes jóvenes que podemos encontrar lesiones grandes en los ovarios, incluso lesiones de endometriosis profundas, pero son las menos. Regularmente es cuando va avanzando en edad la paciente, si no tiene un buen control, puede ir a ese porcentaje del 1 a 3% que pueden llegar a lesiones más cerderas. La pregunta de rigor, doctor. ¿Cuándo debemos acudir ante un especialista en endometriosis? ¿Y qué debemos...? El primer concepto que debemos tener es que la endometriosis no es exclusiva, sospechar endometriosis o diagnóstico de endometriosis no es exclusiva del ginecólogo. Cualquier médico debe estar en la capacidad de decir, oye, a ti te ven las menstruaciones, no más lo más a comenzar con un tratamiento empírico, que es lo que se hace con algún anticonceptivo, alguna molécula o alguna progetina, y vamos a ver cómo te va. Lo que es estilac, una vez que usted comienza el tratamiento medicamentoso, que no necesariamente tiene que ser un superespecialista, puede ser un médico de familia, puede ser un médico general, o un ginecólogo en la consulta de la rectumaria, que regularmente se espera hasta tres meses. Si en tres meses la paciente no tiene mejoría ostensible de su sintomatología, lo que hablamos es una falla del tratamiento o un tratamiento incompleto, entonces pasamos al siguiente nivel. Entonces la tenemos que transferir para una probable laparoscopía. Y clasificar, y a su vez subclasificarla, porque si la paciente, bueno, se le hacen los estudios de rigor y concluimos que no tiene una endometriosis profunda y filtrante, esa paciente puede ser operada en un hospital de segundo nivel, sin ningún problema, por un ginecólogo, o un entrenamiento mediano para este tipo de casos. Pero si en la paciente le diagnosticamos una endometriosis profunda y filtrante con afectación, ya sea de recto, con afectación de vejiga, afectación de reter, esa paciente debe ser encarada por un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia para poder hacer este tipo de casos, porque son los casos más difíciles de endometriosis. Entonces ya tú ves que la endometriosis se trata por estratos, no es que es exclusiva de un solo profesional de la salud, porque sería, imagínate, si tú tienes un equipo que se dedica a los casos más difíciles, sobre todo en endometriosis profunda, y está habiendo pacientes de la red primaria, entonces no tenemos una adecuada distribución de las pacientes y una captación adecuada de las pacientes y oportunas. Entonces lo más importante es que la mayor cantidad de profesionales se involucren, captar pacientes, tratarlas, y cuando el tratamiento médico no funciona, derivarla oportunamente a equipos que se dedican especialmente a los casos, por ejemplo, medianos o los más difíciles. ¿El tratamiento, doctor, su abordaje es netamente quirúrgico o si tiene una fase que podamos... No, el 70% a 80% de las pacientes que tienen las lesiones más chiquititas, hablando histológicamente de la endometriosis, tenemos tres tipos de enfermedad. La enfermedad peritoneal, que es la más común, que la subclasificamos en lesiones histológicamente sutiles y lesiones clásicas, son el 80% de las pacientes. La gran mayoría de esas pacientes responden al tratamiento medicamentoso. El otro grupo histológico de la enfermedad es cuando la endometriosis ataca el ovario o ambos ovarios y produce lo que se llama endometrioma. Y el otro tipo de enfermedad que en sí solita ya los expertos internacionales la consideran como otra enfermedad es la endometriosis profunda e infiltrante. Entonces es muy importante, antes de iniciar un tratamiento de una paciente con sospecha de endometriosis, ubicarnos uno, qué edad tiene la paciente. Dos, cuál es la expectativa reproductiva de esta paciente. Y tres, esta paciente tiene enfermedad peritoneal, tiene enfermedad ovárica o tiene endometriosis profunda e infiltrante. Uno debe clasificar a la paciente antes de decidir cualquier abordaje quirúrgico ante una falla terapéutica. Una pregunta que nos había llegado en redes sociales hace un tiempo. ¿Puede haber endometriosis en adolescentes? Sí, puede haber endometriosis en adolescentes. Incluso puede haber casos muy raros de endometriosis profunda. Regularmente a las adolescentes, la endometriosis son los primeros estadios, la peritoneal. Puede haber también endometriosis ovárica. La chica más joven que me ha tocado operar por tener un endometrioma de 9 centímetros, 10 centímetros, creo que fue de 17 años. Hay pacientes que realmente la enfermedad se puede comportar muy agresiva e insisto, lo más importante es poder captar a aquella paciente que necesite una cirugía. Pero no vamos a operar a todas las pacientes. Eso no es adecuado porque si usted le da el tratamiento empírico a la mayoría de los pacientes y usted sabe que la mayoría le va a ir bien, entonces son pocas las pacientes, no pocas, sino las pacientes más dirigidas las que van a necesitar esa cirugía. Muchas gracias, Héctor. Una última pregunta para cerrar nuestro podcast. ¿Cuáles son las consecuencias o las complicaciones o de qué manera afecta la endometriosis y la calidad de vida de estos pacientes? El impacto de la calidad de vida en la paciente verdaderamente puede ser muy grande. Anuenta que la endometriosis como enfermedad de una paciente que sufre dolor pélico crónico regularmente y lastimosamente no es la única enfermedad. Las pacientes que sufren de dolor pélico crónico además de tener muchas veces tienen otros cuadros concomitantes y voy a citar algunos. Estreñimiento, intestino irritable, cuadro miofacial, vaginismo, vejiga dolorosa, por ejemplo. Entonces, es muy importante la evaluación y no circunscribirnos a un solo diagnóstico en estas pacientes. Al final del camino, yo siempre le digo mucho a mis pacientes tu diagnóstico es dolor y tú tienes muchos factores concomitantes que te provocan el dolor. Entonces, y muchas veces las pacientes son reintervenidas pensando que hubo una reactivación de la endometriosis y verdaderamente cuando vamos a evaluarla más consensudamente la paciente no tiene reactivación y tiene otro factor doloroso. Entonces, el abordaje de nuestras pacientes las cuales tienen un diagnóstico de la endometriosis hay que tener un panorama bastante amplio y no cescarnos en pensar en endometriosis solamente como factor de dolor. Entonces, ya vemos entonces que sí afecta la calidad de vida y el enfoque debe ser un tratamiento lo que llamamos multimodal. Tener la mayor cantidad de herramientas a mano para poderle ofrecer a la paciente. La cirugía es uno de los tratamientos que se da a la enfermedad. No es el tratamiento teniendo en cuenta de que es una paciente de que va a ser llevada o va a ser tratada crónicamente. Lo más importante y la meta de cualquier tratamiento de una paciente que sufre endometriosis es que tenga calidad de vida. Que tenga conciencia de su enfermedad y que esté cada cierto tiempo en su control. Para que ella se sienta yo siempre les digo como curada pero no significa que está definitivamente curada. Bueno doctor González muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast Salud de Mujer de la Sociedad Panameña Obstetricia y Ginecología. Queremos a todos invitarlos a seguirnos con nuevas ediciones todos los martes a las 7 de la mañana. Doctor queda la invitación abierta para tocar un poco más a profundidad del tema de endometriosis quizás tocar los tipos de endometriosis específicos y darle un poco más de información a la población que nos sigue. Le cedo el micrófono para un mensaje de despedida. Por supuesto que sí esto muchas gracias a ti y muchas gracias a la Sociedad Panameña de la Sociedad Panameña por esta entrevista y si la endometriosis verdaderamente es una enfermedad que hay para hablar bastante y hablar holgado y hablar en muchas ocasiones porque sí afecta a un número plural de mujeres a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos abiertos entonces a una nueva invitación para que sigamos conversando sobre el tema y andemos un poquitito más de lo que hablamos el día de hoy. Muchas gracias. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana una nueva edición. Desde ya te estamos esperando.